... Sacó Roberto Lago con Trashorras, tenga pelota Trashorras, abro Galego, ve en Pradami Avalo... ...move con criterio Celta, o centro de Pan y Avalo, Diego Espos... ...¡Gol! ¡Gol! ¡De Thiago Esposito! Delirio absoluto, que le va a tanto tempo del mismo agarrando... ...de Faino Thiago Aspas, un jugador, chamado a escribir... ...grandes tardes aquí en Palahiros... ...en menuda presentación... Nuevas jornadas máis de liga... Lo que venga, guarda, lleva también la ocasión lo feita... ¡Bernardo! ¡Gol! 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 ¡Volvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvolvol Jerez, como la hizo Toni, se fue de Rafa García se fue de Cordero se fue de Calahorro se la dio a Iago en la frontal y ahí estaba el Sheldon Cooper de Moaña con la caña preparada vamos a ver esta contra, perdona, Jaime dentro del área, a ver Iago, Iago, Iago el pase de la muerte, va a marcar el segundo gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol 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 el Zaytel una contra buenísima en el 45 en el añadido apareció el Sheldon Cooper de Moaña el pase de la muerte despejado por Mayrata y Nacho Insa desde Villarreal y con amor más allá del punto de penalti le metió el interior de su pierna derecha al fondo de la portería de Rubén Pérez como está Castrero Jaime del Espanyol recibe, recibe por la izquierda ahí está Iago dentro del área el pase gol, 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 gol 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 culture threw gol 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 Derecha, arriba, a la izquierda de Kiko Casilla, minuto 15, embaraídos, Celta 1, Español 0, Nacho Insa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501